hola muchis bienvenidos al último vídeo de este tutorial el día de hoy te voy a enseñar cómo se hacen estas botitas de nuestra amigurumi de la legión de reconocimiento el capitán levi ackerman los puntos que vamos a necesitar son cadeneta media vareta aumentos y disminuciones de media vareta y punto deslizado si no sabes cómo se realizan estos puntos aquí abajo en la descripción te dejo los links para que los cheques para hacer las botitas vamos a ocupar nuestro color café y nuestro ganchillo del número 3 y vamos a montar a continuación 5 cadenetas dejamos las últimas dos sin tejer y a partir de la tercera vamos a montar aquí tres medias varetas en el mismo punto a continuación haremos una media vareta y seis medias varetas en el mismo punto y 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 millito que se hizo grande solamente tenemos que jalar el cabito de estar para que vuelva a hacerse pequeñito nuevamente y vamos a continuar tejiendo por la segunda cadeneta que habíamos tejido y vamos a hacer una media vareta y aquí donde habíamos hecho las tres medias varetas volveremos a hacer tres medias varetas hacemos un puntito deslizado a nuestra primera media vareta que tejimos hacemos dos cadenetas y a continuación vamos a hacer un aumento y esto lo vamos a repetir dos veces más hacemos a continuación una media vareta y seis aumentos a continuación haremos una media vareta y nuevamente tres aumentos al final de esta vuelta nos han quedado 26 medias varetas haremos un puntito deslizado en nuestra primera de la vuelta hacemos dos cadenetas y a continuación vamos a hacer una media vareta un aumento y esto lo vamos a repetir dos veces continuación haremos dos medias varetas un aumento un aumento una media vareta un aumento y esto lo vamos a repetir cuatro veces más al final de esta vuelta nos han quedado 38 medias varetas a continuación haremos dos medias varetas un aumento una media vareta y un aumento y esto lo vamos a repetir una vez más al final de esta vuelta nos han quedado 38 medias varetas haremos un puntito deslizado y vamos a cortar esta hebra dejándola solo un poquito larga y vamos a repetir este mismo proceso una vez más a continuación trazaremos toda la circunferencia de nuestro tejido en una hojita de papel y vamos a hacerla aproximadamente medio centímetro más pequeña la plantilla que acabamos de recortar la vamos a calcar en nuestra pasta plástica para darle mayor estabilidad a las boditas de nuestro capitán y nuestro amigurumi se pueda parar solito vamos a unir nuestras dos partes de la suelita ingresando nuestro granchillo en el inicio y el final de ambas plantillas que acabamos de tejer y con nuestro color cafecito vamos a hacer puntitos deslizados juntando ambas partes uno dos y tres vamos a hacer en total 38 puntos deslizados pero cuando lleguemos a la mitad nos vamos a detener vamos a la mitad de nuestros 38 puntos deslizados y vamos a ingresar nuestra suelita entre medio del tejido y continuaremos tejiendo hasta cerrarlo por completo una vez completados nuestros 38 puntitos deslizados vamos a cortar nuestro estambre y estos pelitos que nos han quedado aquí los vamos a esconder dentro de nuestro tejido con nuestro ganchillo y y Y listo. Y listo. Una vez terminadas nuestras 38 medias varetas vamos a hacer un puntito deslizado en la primera. Hacemos 2 cadenetas. Y haremos a continuación 13 medias varetas. A continuación vamos a hacer una disminución pero solo tomando la hebra trasera de nuestra media vareta de abajo. Y lo vamos a repetir esto mismo 5 veces más. Después de nuestras disminuciones vamos a hacer nuevamente 13 medias varetas pero esta sí tomando todo el espesor de la vareta de abajo. Haremos a continuación un puntito deslizado. Y al final de esta vuelta nos han quedado 32 medias varetas. Hacemos a continuación 2 cadenetas. Y montaremos aquí 11 medias varetas. Haremos a continuación una disminución. 6 medias varetas. 6 medias varetas. Nuevamente una disminución. Y 11 medias varetas. Al final de esta vuelta nos han quedado 30 medias varetas. Haremos a continuación un puntito deslizado. 2 cadenetas. Y 10 medias varetas. Y 11 medias varetas. Haremos a continuación un puntito deslizado. Haremos aquí una disminución. 6 medias varetas. Nuevamente una disminución y 10 medias varetas. Al final de esta vuelta nos han quedado 28 puntos, vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, haremos 2 cadenetas y tejeremos una vuelta de 28 medias varetas sin aumentos ni disminuciones. Una vez terminadas nuestras 28 medias varetas vamos a hacer 2 cadenetas y haremos 7 medias varetas. Hacemos 2 cadenetas y aquí vamos a hacer un punto deslizado sobre nuestro último punto donde tejimos la vareta. Hacemos un puntito deslizado adelante, tejemos nuevamente 2 cadenetas y vamos a montar 14 medias varetas empezando por el último puntito donde tejimos nuestro último punto deslizado. Nuevamente repetiremos y haremos 2 cadenetas, un punto deslizado donde montamos nuestra última media vareta, un puntito deslizada, un puntito deslizado en el punto que sigue, 2 cadenetas y montaremos 7 medias varetas empezando por donde pusimos nuestro último puntito deslizado. Por último haremos un puntito deslizado y vamos a cortar esta hebra dejándola solo un poco larga para poderla esconder dentro de nuestro tejido. Retiremos todo el proceso una vez más y así nos quedan ya las botitas de nuestro capitán. Si el video te gustó regálame un comentario en la cajita de comentarios, sígueme en todas mis redes sociales y mándame todos tus trabajos, pueden aparecer en la siguiente sección de Mushi Lovers. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para ver este y otros tutoriales igual de lindos y regálame un poderoso like. Bye bye. ¡Gracias!